Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Barbaglia y este es el Rincón del Asador del Mal. Hoy día tendremos amigos del asador y vamos a preparar una tremenda paella. Unos segundos y volvemos. Ya amigos, en la meseta nuevamente, un capítulo más en el Rincón del Asador del Mal. Hoy día les contaba que íbamos a hacer una paella, pero me van a decir, ay para el asador, tú ya hiciste paella, sí, sí, hicimos paella, hicimos paella en el disco, todo súper bien. Pero no quedó muy bien el audio. Y ahora que estamos con audio, a un tremendo amigo mío y que es referente de paellas en Chile, el señor Fernando Ríos en la paella de Feña. Feña, el padrito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Disculpenme, el rincón es mío. Sí, no hay problema. El invitado es muy grande para el rincón, pero bueno, aquí vamos a hacer lo que se pueda. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Un agrado estar contigo. Bueno, esto lo teníamos hace dos años y hace, por una cosa y otra, después vino la pandemia, se ha alargado un poco la cosa, pero ya estás acá en el rincón y vamos a hacer una tremenda paella. Pero antes no teníamos nada. Nada. Así que te invito a Sabores de Tierra y Mar a ver qué podemos encontrar para hacer una paella. Perfecto, vamos. Hay que explicar que Fernando es un gran exponente de la paella nacional y es un acérrimo defensor de la paella valenciana. Pero como ustedes saben, acá tratamos de que podamos hacer una paella con los ingredientes que tengamos en la casa o con los que tengamos en el mercado. Por eso vamos a ir a Sabores de Tierra y Mar para ver qué es lo que encontramos y ver qué podemos hacer. Y ahí tú nos explicas un poco de tu paella, que es la valenciana, que es tu caballito de batalla y en qué nos debíamos de fijar para que nos quedara una buena paella. Pero primero, vamos a Tierra y Mar. Vamos a Tierra y Mar. Vamos a Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya muchachos, estamos nuevamente en la meseta. ¿Qué te pareció la tienda, Fernando? Espectacular. Realmente encontramos de todo lo necesario y se puede armar un kit paellero como para poder llegar a tu casa y prepararla. Perfecto. Igual podéis comprar unas cositas por ahí afuera, pero podéis hacer una paella perfectamente en sabores de tierra y mar, acá en la comuna de Talagante. Lo importante, muchachos, es que existen los productos frescos y existen los productos congelados. Los productos congelados vienen envasados y congelados desde origen. El producto fresco, a veces, de repente podemos tener una mala experiencia. No estoy satenizando a ninguno de los otros. El producto fresco, obviamente, es espectacular. Sí, no hay problema. Además que estamos en una época en la cual nos hemos tenido que adaptar un poco a lo que tengamos en el hogar, en la casa. Y, obviamente, como tú bien dices, hay productos que son congelados, pero están frescos y congelados, digamos. Entonces se pueden congelar de una manera natural. Y, obviamente, siempre viene bien poner algo en la parte de las verduras o legumbres que estén recién cosechadas y aprovecharlo en la temporada, digamos. La tecnología. Muchachos, nos vamos con la paella. Y esta es una obra de arte de El Señor de los Discos que vamos a curar. Es un tema recurrente. Ustedes tienen en el canal la posibilidad de ver cómo cura yo un disco de acero. Esta es una paella y cuando ustedes la compran en El Señor de los Discos, en Maritierra o en la bodega o en el rincón, van a tener que hacer un proceso antes de usarla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta está cruda. Está limpia. La vamos a tirar a fuego. Ya. Ahí la dejamos, entonces, Fernando. La vamos a dejar ahí que se caliente y vaya cambiando el color. Y mientras nosotros preparamos la mise en place, esta se va a ir curando. Ya. Aquí, entonces, ponemos la paella para que se caliente bien y tome tono azul. Así como lo que se está viendo. Por la magia de la televisión, tenemos la paella ya calientada, digamos, ya curada. Y ahora está lista para trabajar con ella. Bueno, Feña. Aquí ya estamos ya con una tremenda mise en place que nos mandó tus amigos de Sabor y Tierra de Mara Cantalagante. Y cuéntanos un poquito, así brevemente, la historia de la paella y qué es lo que vamos a hacer hoy día. Bueno, la historia de la paella, obviamente, nace en Valencia, ¿cierto? Que a pesar de que es una ciudad en España que está en la costa, la auténtica paella tradicional nace más que nada de la tierra, digamos. Legumbres, verduras, pollo, conejos. Estas serían las proteínas. Esa es la paella tradicional. Me gusta partir con esos conceptos un poco, digamos, cambiar algunos ingredientes. Pero siempre vale conocer la tradición antes de poder hacer algún tipo de innovación. Sin duda alguna. Bueno, hoy día lo saqué un poco del esquema a Fernando porque Fernando es súper riguroso en su paella. Pero también la idea es mostrar que podemos hacer una rica paella con sobras del asado o con lo que tenemos también en el mercado, en la esquina, como digo yo siempre. Fernando, te tengo la paella lista. Es toda tuya. Perfecto. Así que quedas a cargo del buque. No hay problema. Entonces vamos a partir echando aceite de oliva y vamos a sofreír las proteínas. Y vamos a ir al pollo, las costillitas de cerdo, que vienen muy bien también. En esta primera etapa necesitamos el fuego fuerte, como lo tenemos acá, a la leña, también siguiendo las tradiciones de cómo se hace una raya. Y necesitamos fuego fuerte. Necesitamos dorar muy bien las carnes porque aquí se concentra el sabor, el verdero sabor de la paella. Porque después, más adelante, vamos a levantar estos sabores con el agua. Si se dan cuenta, toda esta grasita queda quedando pegada, después se va a levantar cuando se produzca el desglaseado y eso se va a aportar todo el sabor de la paella. Le van tomando dorado las carnes, que es lo que estamos buscando. Miren, vamos a agregar sal, de preferencia sal de mar. Y seguimos con nuestro dorado o rehogando las carnes. Ahora, cada vez que vamos a echar un ingrediente, separamos los que ya están en la paella. Y lo que vamos a echar ahora, miren, en esta maravilla, Pulpos Baby. Los vamos a poner ahora, y ustedes dirán, pero ¿cómo están poniendo los mariscos al tiro? Lo que pasa es que vamos a marcar los Pulpos. Entonces, para ello, y los vamos a sacar, para darle más sabor en el fondo de la paella. Bien, tiramos aceite de oliva y un poco de sal. Ya, una vez que están doraditos los Pulpos, los retiramos. O sea, los reservamos ahora. Los reservamos para después, justamente. Eso ya lo recordemos que los amigos que estaban ya cocidos, y los marcamos ahora para que se doraran con el sabor de las carnes, y ahora los reservamos. Aprovechamos las carnes nuevamente aquí un poco, para que se sigan dorando y tomando el sabor. Volvemos a separar y hacemos lo mismo con los otros mariscos que tenemos, para marcar. Y ahora seguimos marcando los mariscos. Vamos con los calamares y con los camarones. Tiramos un poco de sal y aceite de oliva. Entonces, una vez marcados todos estos mariscos, repetimos el proceso que hicimos con los Pulpos Baby. Y reservamos para más tarde. Si se dan cuenta, las carnes, miren el dorado, por favor, que están adquiriendo. Espectacular. Todo eso es puro sabor. Vamos ahora con nuestras verduras. Vamos a poner aquí estos fonditos de alcachofa. Ponemos otro poquito aceite de oliva. Y... Ya, salteamos un rato y dejamos ahí que se junten los sabores. Una vez doradas las alcachofas, ahora las vamos a dejar ya en nuestra paella. Vamos a juntar con el resto de los ingredientes. Y ahora vamos a separar para empezar a echar el resto de las verduras. Vamos entonces con nuestro tomate. Triturado, rallado, como ustedes quieran. Ajo fresco. Otra vez un poco más de aceite de oliva. No se nos olvide siempre una pizca de sal, que es que es un ingrediente. Recordar a los amigos que ese tomate es de la violeta, que lo mixeamos antes. No es que este producto no estaba de la violeta. El mismo tomate natural que lo mixeamos, especialmente para la paella. Exactamente. Y ustedes lo pueden hacer para una salsa, para una... Es espectacular. Y ahora vamos a mezclar. Mira la broma que sale, hijo. Si se dan cuenta, ya el tomate, con la humedad que tiene, ya está empezando a levantar todo lo que se quedó pegado abajo en nuestra paella. De porotos verdes o judías verdes, ¿cierto? Como quieran llamarles. Siempre con una pizca de sal y con nuestro chorrito ya amigo de aceite de oliva. Ya dejamos aquí un ratito y vamos a preparar la infusión del azafrán, que la vamos a echar luego en un ratito más. Y ahora vamos. Ya tenemos bien sofrito esto, el tomatito, ¿cierto? Y vamos con la paprika o el ají de color. Echámoslo un poquito, ¿cierto? Esto aporta mucho sabor. Y en este punto aún no hay que esperar mucho para echar el agua. En esta ocasión, las hebras de azafrán, hice una infusión previa, ¿cierto? En agua tibia, no agua hirviendo. Y este fue el resultado. Como ven, color, aroma y por supuesto aporta mucho sabor. Y vamos a aplicar en este punto y así evitamos que el ají de color o la páprica se nos vaya a quemar. Bueno, tú así primero el caldo y después pones el arroz, porque yo he visto también que en grandes paelleros, digamos, no digo que tú no seas grande, tú eres grande, por si solo, marcan también el arroz, digamos, y yo sé que depende del paellero. Mira, el arroz en la paella va después del agua, porque el arroz de paella es especial y no es necesario marcarlo como tradicionalmente se hace en todos nuestros hogares, digamos. Y son arroces de grano largo, grado 2, que se tienen que sofreír un poco, pero en este caso, este arroz bomba que estamos utilizando, que viene directo de Valencia, no necesita hacer ese pre... Perfecto. Bueno, ahí les vamos a mostrar el arroz antes de ponerlo para que sepan cuál es el que tienen que comprar para la paella. Pero este arroz bomba, la particularidad que tiene es que absorbe mejor los líquidos y bomba porque como que se infla, como que va a explotar y no explosiona, o sea, mantiene todos los sabores, lo adquiere, digamos. Pero la particularidad que tiene el arroz bomba, si ustedes se fijan, es un grano corto, pero es un arroz muy especial porque puede hasta triplicar su tamaño y tiene una mayor resistencia. Es decir, si en el hogar, en nuestras casas, se demora 18 a 20 minutos el arroz, si este tiene unos 22 minutos no le va a pasar nada. Es como que absorbe mejor los sabores, pero no se rompe, digamos. Pregunta, ¿podemos hacer una paella con un arroz normal? No, no. Es preferible, dentro de los arroces normales, ojalá que sea grado 1 grano corto, que no es fácil encontrarlo. Ya. Ya. Este es un tip que les voy a dar, que muchas veces se preguntan cuánta agua le he hecho y el agua, generalmente, uno de los tips muy utilizados en España es hasta cubrir los remachas que están acá, ustedes pueden ver, del mango de la paella. Entonces vamos a echar un poco más de agua y vamos a ir a tratar. Ahora necesitamos el fuego, necesitamos fuego en esta tapa. Ya, ahora en este punto que tenemos el agua puesta con nuestro zafrán, vamos a esperar que esto hierva. Y una vez que hierva, que esté como unos 8 o 10 minutos hirviendo y ahí estamos formando el caldo de la paella. Y ahora viene el momento cúlmine que todos estábamos esperando, el bendito arroz. Exacto Juan Pablo, esta es la bebé de esta reparación, el arroz. Vamos aquí. Y lo vamos espolvoreando sobre el líquido. Exactamente, hay varias maneras de poner el arroz en una paella, en forma de cruz, pero yo prefiero hacer esta que es de manera equitativa, con amor, con tranquilidad. La partes con un anillo y después terminas en el centro. Claro. Perfecto. O como tú quieras, la idea es que tú… Cuánto arroz ocupamos. Recordemos que esta es una paella del señor de los discos y esta es la medida de 40 centímetros. Sí, esta es una de las medidas típicas de las paellas. Esta paella alcanza para unas 10 personas más o menos. 8 personas promedio, más o menos. Para una porción de restaurante, una buena porción. Para una porción normal, digamos. Yo las que he hecho también comen 15. Sí, también. ¿Cuántas, digamos a la gente, cuántas tazas de arroz ocupaste? Digamos un kilo, ocupaste dos. Dos y medio. Dos y medio, ya. Perfecto. Para esta paella de 40 centímetros, anda allá. O sea, perdón, medio kilo de arroz, o sea, dos tazas… Ahora que está hirviendo y tiramos el arroz, es momento de rectificar la sal. ¿Cómo lo hacemos? Con una cucharita limpia, probamos. Perfecto. Yo le diría una pizquita más de sal, no más. Pero anda muy bien. Ya, ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos el caldo hirviendo, es decir, la leña está a full. Y en este momento, que ya pusimos el arroz, tenemos 18 a 20 minutos para decorar nuestra paella. Primero, con los mariscos que marcamos al principio, ¿se acuerdan? Miren. ¿Se acuerdan que también marcamos nuestros pulpos baby? Aquí, ahora acomodemos un poco. Es importante que se dieron cuenta que cuando colocamos el arroz, el arroz quedó ahí. No se toca, el arroz no se mueve, no se toca, no se agita, nada. ¿Por qué? Porque tú le puedes soltar el almidón y puede transformarse en una suerte de risotto. En un risotto. Pero no queremos hacer risotto. ¿Se entiende? La idea es que la textura de la paella es una paella graneada, pero húmeda. Exacto. No es como el arroz graneado. Claro. Ahora vamos a decorar con nuestras almejas y nuestros chorizos. Falamos. Sonido de agua. Almas, doctora. ¡Apera! 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 ¡Manor! ¡Opera! ¡La caba! Entonces, ahora estamos listos. Miren lo que tenemos acá, por favor. ¿Qué tal? Vamos a comer, ¿no? El final, final, final de este tremendo capítulo que reeditamos, pero con un tremendo amigo, aquí con los amigos del asador en el rincón. Y bueno, nos queda nada más que cucharita. Exactamente. Pero, perrito, antes te quiero agradecer haber venido al rincón y en un esfuerzo de producción las violetas me mandaron este presente para ti. Así que... No te creo. Para que lo pruebes en tu casa, en tus paellas y nos cuentes. Oye, ¿y esta es la violeta que hace todo de manera natural, viejo? Todo natural. Ya, perrito. Excelente. Muchas gracias por estar en el rincón. No, yo feliz. Gracias por invitarme. Vamos, escucha este. Vamos. Ya. Mmm. Ya, muchachos. Vengan con cucharitas. Saludos, compadrito. Muchas gracias. Saludos. 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 Oye, yo... Bueno... Aquí vamos a... ¿Dónde te puede ubicar la gente para que te encarguen estas paellas? Porque tú así estás paella a domicilio. Exactamente, también la hacemos delivery y me pueden ubicar en Instagram, en arroba la paella del Fena y en Facebook como la paella del Feña. Ya, compadre, así que todos a pedir paella en Santiago con mi compadre Feña. Nos vemos. Nosotros seguimos. Vale, bueno, gracias. ¿Estamos lejos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Oye, en este no. Con arvejas, sin arvejas. Saludos, compadre. Saludos, JP, güey. Saludos, JP, güey. Gracias por ver el video